Queridos hermanos bolivianos, que la hermandad latinoamericana sea hoy una realidad en Úrlinga. Gracias, Úrlinga. Un aplauso para la ciudad de Úrlinga, a su municipio, a su intendente. Recordamos, por favor, bajar en este estrado. Bajar pancartas para dar comienzo formal. Muchas gracias. A continuación, el señor... ...contener y nos va a permitir que nuestros chicos no lleguen a la calle. ...intercambio de carpetas en este momento. También los señores presidentes de la República de Bolivia, Don Evo Morales y el Kirchner. ¡No seas cómplice! ¡No seas cómplice! ¡Vamos! Yo estoy segurísimo que la Asamblea Constituyente no solamente garantizará la nacionalización de los hidrocarburos, sino la Asamblea Constituyente garantizará la recuperación, la nacionalización de todos los recursos naturales que tiene mi pueblo, el pueblo de Bolivia. Que a partir de este acuerdo, que el precio del gas suba 5 dólares es un beneficio para mi país, es un alivio económico para mi país. Señoras, está siempre hermanos bolivianos. Creemos firmemente, querido Evo, y creen nuestros pueblos, en el MERCOSUR, en todas las organizaciones y formas de organización que se están dando en América. Creemos en la ampliación y generar un foro de todos los pueblos de América del Sur. Ampliarlo a todos para crear un gran centro de los pueblos latinoamericanos y americanos que construyan la voz de esta región. ...de nuestros pueblos y nuestros pioneros que soñaron en ver estas banderas unidas para ser... ... ...